Buenos días a todos chicos y chicas y vamos allá a Monteslip nueva serie a ver que voy a acabar esta serie creo que no voy a acabar esta serie bien creo que no voy a acabar la serie bueno estoy un poco en en las opciones a ver en las opciones en las opciones opciones que puedo decir más de este juego es un juego está bien está bien está está bien pero me da un poco de lag solo un poco porque no tengo ni pute ya sólo me ha dado lag no sé por qué no sé por qué mira esto que es el brillo el brillo bueno que puedo decir más es uno de los juegos más terror en mi canal de momento bueno no que outlast y the park también era flipante bueno aquí en descripción del vídeo dos series más que es el outlast y el te park para algún que no ha visto estos series en cara lo invito a ver estos series bueno que puede decir más pues ya está es un buen juego un buen juego y punto pelota ya está bueno no voy a decir un poco más de este juego pues es un juego de un bebé con drogas ahora mismo no no es con drogas o estoy que es esto la primera vez que vio esto la primera vez que veo esto me ha dicho que es de un bebé sí 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 vale lo he quitado el intro sorry lo tenía que quitar igualmente y ya estaba en la demo en la demo yo ya estaba enseñando ese intro creo 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 que no me equivoco creo que en el demo ya estaba viendo ese intro en la demo vamos a puchar a ya que no sé por qué mucho allá que el oso no está allá lo sabía el oso no está aquí he visto muchos vídeos de jugar el man de de otros youtubers que estaba jugando a monteslip y también había esto había que el oso no estaba dentro del de la caja estaba aquí tomate me y qué haces ahora mi nombre es ted y muy bien conocido hey, qué nombre es tu nombre? no no estoy hablando de un hablante, ¿eh? ¿qué? ¿qué? vamos a jugar un juego ¿qué? 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 Es un juego de bujo o es un juego de terror Ahora mismo me da risa Ven aquí, volvemos a la vuelta y cubre tus ojos ¿Qué? ¿Qué? Vale, pues hago como tú Porque he visto muchos youtubers que hacía esto, el escondite Que tenía que esconder A Rodolfo, como dice Juan Herman, ya está No me ocurre ningún nombre Bueno, pues no sé qué hacer ahora mismo No, no sé Espera un momento No, nada, nada No, nada, nada No sé, a ver No, pues no Pues no sé Ah, ah sí Ah, ya, ya sí Ah, ya lo sé Ah sí, ya, ya, ya Ya, ya Amigo, ya Joder, no es el profesional de escondite Ya te digo yo Ya te digo yo Ya te digo yo Como dice un amigo Bueno, es un juego ¿Es un juego indie? ¿Es un juego indie? ¿Es un juego indie? Que no me equivoco Porque tantos errores imposible Porque es un juego indie Porque una persona muy famosa no hace tantos errores como esto Eso es una buena melodía Bueno, eh Aquí es el demo Yo solo quería hacer el video De la parte 1 de la Monteslipper Para hacerlo como el demo Eh, joder Tiene cara de retrasado Eh, joder Ah, ya, ya Bueno Muy bien, muy bien Muy bien Voy a ir dentro del Del armario Oso, bien aquí Oso 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 ¿Dónde estás, oso? Teddy ¿Dónde estás? Oye, llaman Teddy Teddy Lo típico, vamos Lo típico, Teddy Lo típico Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues es un buen juego Solo por los Por el terror que tiene el juego Y ya está, eh A ver qué está leyendo este A ver Pero bueno Eh, creo que Es chino Es chino, tío Es chino o yo qué sé, tío Con el lag o con el bug O con el... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Eh, ya no recuerdo Eh, gráficos Con los gráficos de mierda Pues parece mucho a chino, eh Ya está A chino ¿Qué pasa? Entra un salario Yo quiero, eh Sígueme Que me sigue Sígueme, tío Sígueme, tío Sígueme, poso Teddy Sígueme, Teddy Yo creo que el juego es indie Yo creo que el juego es indie Sin duda el juego es indie Sin duda el juego es indie Sin duda el juego es indie Bueno, atancamos Y ya está Y mágicamente Ay, mágicamente Pues es oscuridad Con tu closet Hola, en este momento Yo tengo flipos, eh Eh, flipos Ay, madre Yo estoy flipado, eh Ahora mismo Me da miedo, eh Me da miedo Cargando, sí Eh, no sé cómo ponerlo en español A ver que lo intentaré Estoy en cara acóstico Hace un poquito Cada año Me oscuro No sé qué decir Pero cada año Estoy acostivado Vamos Que estoy acostivado La F, vale La F para agarrar A Teddy Teddy, ya está Yo he dicho Teddy Mágicamente Y es Teddy Real Esto es Es Un Un gran Milagro, eh Porque Teddy Yo he dicho Aleatorio, eh Teddy Yo no sabía Que el juego Se llamaba Teddy El oso No sabía No sabía Joder Parece Un retrasado Más que el oso A Teddy Vale Y ahora Todo Ah, vale Entiendo Entiendo Esto todo va a ser un sueño Va a ser un sueño Después Sí Porque he visto Unos videos Aquí Gameplay De Amount Slip Y todo va a ser un sueño No voy a decir el final Ni vosotros a mí Porque yo no sé tanto el final Pero no sé que vamos a acabar el juego Entero Porque el juego es muy Muy difícil Para mí Es muy difícil Obviamente Lo admito Para mí Es muy difícil Porque es muy difícil Porque Hay cosas Que tienes que agarrar Cosas Bueno Etc Y es muy difícil ¿Qué puedo decir más? Es un juego Un poco Terror Bueno Es terror Ojo Que es terror Vale Es terror Terror Survival ¿Por qué es survival? Porque la madre Que mesura 4 metros O 5 metros Nos va a atacar A nosotros En el bosque Eso es paranormal Paranormal No sé qué decirle No sé qué decir más Vamos Que Vamos a acabar aquí el video Mi voz Obviamente Voy a acabar Hacer mi voz Obviamente Voy a acabar Hacer mi voz Voy a agafar Este coche Ya está Voy a acabar Hacer mi voz Obviamente Para mí Acabar la voz Es Parar mi voz Parar mi voz Y seguir El gameplay No sé No sé No sé qué decir No sé qué decir más Ya está Ah Pensaba que yo ya estaba Ido Qué milagro Pues no Estoy aquí Encara Bueno Bueno Voy a Dejar Dejar El gameplay Y voy a despedirme, adiós, suscríbete, comparte, comente, adiós y a la próxima, adiós. We have to be very quiet. You don't know what might be listening. We have to be very quiet. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Is there anything we can use? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué encontraste? Es bastante pequeño, pero parece que mis pies podrían encajar. ¡Aha! Es un botón. ¡Eso es! Parece que la memoria que te compartas con ella deslizó la puerta. Quizás... si pudiéramos encontrar más memórias como esta, podría nos llevar a ella. Parece que necesitamos tres más. Me sorprende dónde nos llevará. Y, sinceramente, me asustará un poco. No, no, no.